Hola, hola, hola a todos Estamos cerca de las manifestaciones de los médicos que están haciendo una huelga en lo que a mí me parece muy justa y bueno, hoy día nos toca hablar de un tema que es el paradigma y también me he dado cuenta de que he cometido algún error en el sentido de que he estado expandiéndome demasiado los videos tenían que ser de 15 minutos y en promedio son de 20 minutos entonces con la ayuda de un buen temporizador voy a ir manteniendo más rápido el video porque ese es el medio en el que estamos en YouTube se requieren videos rápidos directos al punto entonces, vayamos directo al punto estamos hablando de lo que es la crisis del límite y la crisis del límite tiene muchísimos aspectos y uno de esos aspectos es el paradigma el paradigma es una idea de Thomas Kuhn no sé si hay, no sé cuál es la historia previa pero Thomas Kuhn en lo que es la crisis de las revoluciones científicas entonces ahí presenta la idea del paradigma y la idea del paradigma, voy a poner los enlaces debajo se la puede relacionar de muchas maneras en otros aspectos entonces podemos utilizar esa idea que se utilizaba para las revoluciones científicas precisamente e ir y aplicarlo a otras áreas y descubrimos que es exactamente lo mismo entonces, ¿cuál es la idea? ¿cuál es la idea del concepto? el concepto es de que todo sistema todo sistema de comprensión de algo sea filosófico, religioso, económico, médico, lo que quieran genera una manera y un orden en el que se deben ver las cosas un orden, una manera en la que las cosas funcionan ese es un paradigma vayamos a ejemplos rápidos de lo que ha sido el paradigma, digamos por ejemplo, religioso entonces tenemos, por ejemplo que los romanos adoraban a sus dioses cómo vas a adorar al Dios cómo vas a hacer que esas fuerzas funcionen a tu favor entonces los romanos lo que hacían era ofrendas de frutas sobre todo en las regiones agrícolas y dicen, no se pierde la costumbre de las regiones agrícolas de hacer ofrendas de frutas y también tenemos ofrendas de ofrendas de distintas partes de animales ofrendas de grasa animal ¿no? entonces esa vendría a ser una manera de adorar a los dioses de ponerte de acuerdo con esas fuerzas y de que esas fuerzas estén a tu favor entonces eso es un paradigma el paradigma, digamos, muy simplificado si quienes quieren detalles yo voy a dejar los enlaces abajo pero es una manera muy simplificada de mencionar lo que es el paradigma religioso romano ¿no? que es esa forma ordenada de hacer las cosas pero es solamente una manera de hacer las cosas para ponerte en contacto con los dioses hay muchísimas otras maneras más por ejemplo, la celta que incluía sacrificios de adultos de lo que sabemos pero también sabemos que por ejemplo bueno, podríamos hablar de un ejemplo en medio, digamos vendría a ser el egipcio los egipcios también será similar a los romanos con muchísima fanfarria con muchísimo evento con animales sagrados momificados hemos encontrado decenas, decenas de babuinos momificados vacas momificadas en el templo del dios que su animal era un babuino o el del dios que su animal era un torito o una vaquita entonces, ¿no? momificación entrega de 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 partes de muslito de vaca ese tipo de cosas ¿no? y ofrendas también eran parte de de lo que es el ritual egipcio ¿no? que es otro paradigma para lo mismo otro paradigma para otro orden para lidiar con los dioses para ganarte el favor de los dioses y para que vean cómo son los paradigmas tenemos un un ejemplo monstruoso de 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 paradigma religioso al menos monstruoso desde cierto punto de vista monstruoso desde nuestro paradigma que es la la de los semitas la los pueblos semitas sacrificaban mucho mucha gente de muchos niños por lo visto y recuerdan en la biblia de que hay una hay un cuento en el que le dicen a Abraham ya no sacrifiques niños ya no sacrifiques niños sacrifica este corderito ¿verdad? esa es una alusión o mejor dicho esa es una nueva forma de ver las cosas es un texto que pide que se cambie la forma de hacer las cosas a lo que es sacrificios de niños en otras palabras lo que nosotros lo vemos metafóricamente como una prueba de la fe es una es una es un ataque a la otra forma de hacer de hacerte de ganarte el favor de los dioses en este caso del único dios que siempre era más o menos un único dios de acuerdo a lo ven a ciertos estudiosos de lo que es la religión semita y tenemos un clarísimo ejemplo de cómo lo hacían hasta dónde llegaba esto y es el ejemplo de Cartago los romanos estaban en pelea con Cartago no por razones religiosas sino por razones completamente económicas era de beneficio para los romanos ganarles las batallas a los cartagineses y los cartagineses que estaban perdiendo entonces piden la ayuda de los dioses en este caso de Moloj Baal y literalmente Moloj Baal era es fantástico búsquenlo en internet porque es una estatua de bronce que tiene en primer lugar cara la boca abierta la boca abierta y las manos atadas con cadenas entonces tú pones el niño pones los niños ahí pones fuego dentro de la estatua y conmoviendo palancas tú llevas el niño a la boca del ídolo que está quemando que dentro tiene fuego eso es una costumbre cartaginesa durante mucho tiempo se cuestionó la veracidad de la de la de la información que nos llega que nos llega a través de los romanos y decían no eso es propaganda pero han hecho excavaciones en cartago y han encontrado niños calcinados entonces si encuentras un niño calcinado por ahí hubo un incendio y tienes el resto del niño pero no encuentras el padre no encuentras la madre y encuentras otro niño y encuentras otro niño y encuentras otro niño y encuentras otro niño ¿qué pasó? ¿se quemó un kindergarten? ¿o se quemó una escuela de primaria? no sabemos que era sacrificios de niños y los sacrificaban tal como le he dicho que es espantoso pero ¿cuál es el punto? el punto es que bueno entonces los romanos cuando cuando pelean contra los cuando les ganan a los cartagineses destruyen también ese paradigma religioso esa forma de hacer de contactarse con los dioses e imponen la suya e imponen también lo que es lo fabuloso de los romanos que es la ley romana eso sería un tema aparte pero ¿cuál es el punto? el punto es de que el ser humano tiene ese tipo de fenómenos ese tipo de estructuras mentales metidas en todo cualquier área en absolutamente todas las áreas por ejemplo una área médica digamos en los años en los años 50 o en los años o en el siglo 19 en el siglo 19 hay enfermedades que no se pueden tratar ¿no? porque son virales te dan y no se pueden tratar y alguien descubre que descubre la vacuna entonces hay un cambio de paradigma entonces hagamos vacunas para tratar este tipo de enfermedades vale para cualquier área cualquier área de conocimiento se atiene a un paradigma se atiene a una estructura a un orden que te explica cómo hacer las cosas podemos dar más ejemplos médicos a ver un ejemplo médico más hoy en día digamos de que las drogas médicas te lo van a resolver todo y tu paciente se muere de depresión ¿por qué? porque no es lo único no es lo único las drogas no son la única salida ¿no? hay que hay que ser y ahí es y ese es el nuevo paradigma más bien un poco más holístico ¿no? un poco más de todo observar más los espacios todo lo que se hace ese tipo de cosas entonces es el nuevo paradigma bueno entonces para todo tenemos un paradigma para todo tenemos una manera de hacer las cosas y una manera de ordenar las cosas que nos explica cómo bueno cómo hacemos el procedimiento cómo sirve hacer el procedimiento queremos abordar problemas desde la medicina cómo hacemos ese procedimiento hay un paradigma occidental hay un paradigma asiático hay un paradigma en Latinoamérica debe haber el paradigma nativo americano pero naturista ¿no? ese paradigma todos son paradigmas formas de hacer las cosas porque hay gente también cree que todo es psicológico digamos que todo todo lo resuelves tú porque no tienes ay Dios mío bueno entonces los paradigmas son algo muy complicado y tienen poder sobre nosotros y un gran poder sobre nosotros y en qué paradigma nos encontramos ahora con lo que es economía nos encontramos con un monstruoso paradigma monstruoso o sea está mal de cabo a rabo es el paradigma cornocupista y también es el keynesiano que está mal o sea está mal no funciona y volviendo al libro de Tomás con las revoluciones científicas el paso de un paradigma a otro no es un proceso gentil ni tranquilo tiene que suceder una revolución tiene que los cartaginejes para dejar de sacrificar niños tienen que ser derrotados por los romanos y entonces se pierde el fin en los antiguos dioses tienen que pasar muchísimas cosas para que se pierda un paradigma en algunos casos simplemente una generación tiene que reemplazar a la otra en el caso de lo que es el mundo keynesiano en el caso de lo que es la economía cornocupista el cambio de paradigma se está dando ahora están colapsando las estructuras están teniendo problemas con su forma de entender las cosas no están resolviendo los problemas es por eso que vale la pena hablar ahora hablar ahora de digamos que paradigma debemos adoptar debemos adoptar el paradigma no cornocupista uno de que el mundo no es inagotable para nada por Dios yo no entiendo de donde sacan esa bendita idea tiene que ser una idea basada completamente en números porque claro a cualquier papel yo le pongo el número 1 le pongo el número 2 le pongo el número 3 y sigue siendo un papel por Dios por Dios por Dios pero vayamos a hablar de eso entonces tenemos una crisis de paradigma tenemos una crisis de paradigma que estaba sumamente vinculado al estado de una participación en el estatal hasta por las nubes y ese es el paradigma que está siendo derrotado bueno que está siendo bueno destruido rara vez los paradigmas son derrotados por lo general son simple y llanamente destruidos por los otros paradigmas entonces vale la pena hablar ahora porque las mentalidades van a estar abiertas tienen que estar abiertas tienen que estar abiertas ante tanto problema ante tanto desastre que nos rodea ante tanto problema para el cual no encontramos respuesta una vez más el paradigma al que se debe renunciar completamente es la mayor parte del keynesianismo supongo que es amplio no conozco yo solo conozco lastimosamente los defectos del keynesianismo que son la intervención del estado para arreglar los problemas en la economía que eso no se debería hacer eso eso simple y llanamente daña las fuerzas productivas daña la riqueza que se tiene en un momento dado la pierdes la destruyes dentro de lo que es un sistema ineficiente porque la idea es que se vuelve ineficiente y lo que es ineficiente debería entrar en quiebra que es un proceso brutal de cura pero si no tienes ese proceso brutal de cura lo que tienes es un proceso muchísimo más brutal de arruinar el sistema bueno entonces eso es siquiera una introducción al paradigma existe por todas partes nos dominan nos dominan bueno ahí están los 15 minutos nos dominan eso quiere decir que en verdad rigen nuestras vidas porque como decía Jung lo cito a Jordan Peterson porque pero la idea de Jung los seres humanos no son no están en busca de ideas las ideas tienen seres humanos me parece una idea fabulosa y me parece una idea fabulosa para terminar con esto de lo que es el paradigma una vez más estamos en contra del paradigma keynesiano estamos en contra del paradigma cornocupista las opciones las opciones son las del mundo limitado las opciones son las de la economía biofísica las opciones son de la economía liberal por todos los todos los aspectos que no sean no cornocupistas mejor dicho cornocupistas todos los aspectos que sean no cornocupistas de la economía liberal son los que funcionan y es momento entonces de hablar de estos problemas antes de esperar que todo reviente porque tenemos que abordarlo ahora el problema para un aterrizaje tranquilo cuento con su ayuda para difundir estos videos ya saben los días lunes y jueves a menos que tenga razones de fuerza mayor voy a estar subiendo los videos espero que podamos difundir los videos eso es he estado investigando el tema la crisis del límite durante los últimos ocho años así que puedo ofrecer una amplia perspectiva sobre ese tema eso es todo eso es todo entonces me toca apagar la máquina muchas gracias por su tiempo chau